¿Cómo le va Germán? Buen día para usted y le quería preguntar acerca de esta semana que tuvo más días para trabajar teniendo en cuenta que para el partido contra Unión solamente tres días tuvo ¿Cómo fue esta semana de trabajo en Newell's y qué partido piensa para Atlético Tucumán? Muchas gracias Sí, mira, la semana fue muy intensa nosotros siempre tratamos de elevar el nivel de entrenamiento que sea lo más cercano al partido hasta que no conseguimos eso no estamos conformes los chicos lo han los jugadores no lo han adaptado y aceptado muy bien porque saben que que estamos jugando finales que es lo que tiene que imperar en todo Newell's y vamos a necesitar la ayuda de todo para para sacarlo de donde están Hola Germán, ¿qué tal? Buen mediodía Buen mediodía, Julián lo saluda de Radio 2 Hola Julián, ¿cómo te va? Buen día Bien, quería saber Germán qué conclusión pudo sacar del entrenamiento de fútbol de ayer en el Coloso y si puede ser que el ingreso de Llano por Gianni que está lesionado pueda ser la única variante para el lunes Sí, siempre tratamos de practicar muchas variantes para para tener varios sistemas donde donde nosotros progresar en ataque y también defender o a veces jugar en contrarolpes, nosotros necesitamos las tres las tres variantes que que tiene el juego más allá de la posición estas situaciones que que encara que se encaraman directamente al al partido y al juego entonces estamos atacando atacando principalmente eh todas las variantes eh que tengamos sobre el sistema para para tratar de obligar a Atlético Zucumán que te somete eh a un bombardero eso es lo que espero lo que esperamos del partido porque tiene buenos lanzadores tiene Luquetti que te saca setenta y cinco ochenta metros largo tiene Monzón que patea bien eh si juega si juega si juega el bicho también lanza eh tiene eh preparados para jugar segundas y terceras jugadas tiene un juego colectivo la verdad que no nos preparamos a para jugar una final porque verdaderamente lo tienen muy bien preparado y lo de Llano puede ser si no no escuché quien me saludó no te repreguntaba lo de Llano si puede ser que juegue él si no voy en particular nosotros trabajamos a ver general y después decidimos no no hay nada en concreto todavía ahora sí Germán buen día ¿Cómo está? Eh le quiero consultar eh en base a lo que usted decía el otro día que no hay que sobrecargar los gores de información eh bueno sobre qué puntos básicos pudo trabajar esta semana para cambiar del partido anterior o incluso para acentuar y mejorar sí hemos vuelto a incidir en que el equipo esté corto que maneje la zona dos porque creemos que si maneja la la zona dos la zona uno y la tres va a estar más controlada eh que esté que esté junto que sepa vascular que sepa eh jugar pelotas divididas que que pueda salir que pueda salir jugando cuando cuando el rival lo permite eh la verdad que estos días nos han venido muy bien con los dobles turnos para para elevar y como le decía a tu compañero elevar la intensidad del entrenamiento y estás más siempre jugando un partido siempre jugando un partido esos son nuestros entrenamientos y cada situación que tengamos que siempre planteamos situaciones tácticas desde el calentamiento nosotros hacemos calentamientos tácticos no hacemos un calentamiento normal o lo que se viene haciendo generalmente ya desde el calentamiento inclusive lo habrán visto en el campo que que ya vamos sobre el sistema sobre el sistema que podemos podamos armatarnos y y la verdad que los jugadores están teniendo la humildad las ganas el deseo de de sacar esto adelante eso es eh hay que recalcarlo y y nos sentimos ayudados en ese aspecto eh a que ellos quieren captar todo todo lo que nosotros las ideas que nosotros tengamos para armar el equipo Germán en cuanto a la creación cuánto te afecta no poder contar con Gianni para el próximo partido si lo único mirá te voy a decir lo que le dije a él que tenga paciencia que se recupere bien eh creo que Neubel tiene tiene una gran un gran plantel como para ir eh como si falta uno o falta otro poder suplirlo eh creo que que hay gente que puede puede hacerlo bien también y y lo único que le deseo es que se recupere pronto siempre con paciencia como le dijimos a él apenas sufrimos la noticia hola qué tal Germán buen mediodía buen día bueno te quería consultar más que nada por por los por los jugadores de la ofensiva por por Nacho Escoco por Cristaldo eh a Neubel en vez de ahora le viene costando por ahí generar goles hacer goles y tener situaciones si cómo manejar el tema de la confianza con ellos este para que estén bien para que para que vuelvan a tener confianza y se les abra el arco lo que hacemos nosotros es eh eh cubrimos tratamos de cubrir todos los aspectos no siempre decimos que eh desde el respeto de las dos partes que somos un equipo que la mejor manera de respetarlos es entrenarlos hablarles explicarles no es fácil para ellos también porque vienen mucho tiempo con con otro entrenador y están acostumbrados a otras cosas entonces por eso rescato la humildad la caballerosidad que tienen para aceptar las decisiones que eso es fundamental eso eso hace al equipo eso hace al equipo que cada uno de su posición ayude y intenta de ganar el partido desde donde le toque Hola Germán Agustín Acosta está, hola, buen día. Buen día, ¿cómo te va? Sí. Quería consultarte sobre la reserva que actualmente está ganando 1 a 0 en Tucumán y consultarle eh por una decisión técnica que ha tomado usted de tomar como ayudante de campo al técnico de la reserva Federico Hernández. ¿Por qué tomó esa decisión? Y si nos puede explicar un poquito eh cómo trabaja en conjunto con la reserva. Sí, con la reserva, con la cuarta, con todas las divisiones, como han tenido una reunión con Tafarel, también que es amigo, ya lo conozco de Ferro, que le he dicho lo siguiente, nosotros miramos si juega bien o juega mal, no importa la edad, y que si nosotros notamos que en alguna categoría inferior de un chico que nos pueda ayudar lo vamos a subir. Eso con una palabra con Tafarel. Después para que vea más o menos la apertura que tenemos hacia el club. Y después con Fede, porque tiene la experiencia necesaria, porque ha trabajado con Sensini, ha trabajado con muchos, muchos entrenadores, eh, en donde él se encuentra cómodo con nosotros porque si bien no hacemos lo mismo, somos otros entrenadores, pero hay algunas cosas que ya la sabe. Y entonces necesito yo a a Fede estar cerca porque él me va a trasladar rápidamente la gente que esté a disposición, como por ejemplo nosotros hemos, la primera charla con Fede me marcó a Freite, por ejemplo. Entonces, enseguida lo vimos, lo vimos un poco en video y ya decidimos subirlo. Yo creo que fue el segundo entrenamiento, ya se quedó con nosotros y se va a quedar con nosotros. Lo mismo para todos los jugadores del club, que tienen que entender que tienen que aspirar a jugar a la primera año. Eso es el mensaje que quiero dar a los chicos. Tienen que, tienen que tratar de llegar a la primera año, no irse a otro lado. Que todos van a tener oportunidades. Ese tiene que ser el deseo de todos los inferiores de Newell, que tienen que jugar a la primera de Newell. Y eso hace que los duelos, que el juego, que el positivismo que pueden crear, el aire nuevo que crean estos chicos cuando suben, los mueven a los demás. Que necesitamos competencia para el primer equipo. Hola Germán, Coco Paraíso los saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Coco, ¿qué tal? Todo bien. Le quiero consultar, Germán, por el equipo. Si a Newells lo dividimos en lo que fue el primer tiempo contra Unión y lo que fue el segundo. El segundo con línea de tres, quizás con laterales volantes. ¿Cuál es de los dos el que más se asemeja al modelo de equipo que usted pretende? Mirá, nosotros no eh tenemos que tratar de aprender varios sistemas. Nosotros utilizamos dos, pero el partido es cambiante y los jugadores tienen que ser entrenadores dentro del campo y saber dónde están los huecos del rival para poder aprovecharlos en ataque con o sin cambio de sistema. Pero si le vas agregando de a poco la información para que ellos vayan sintiéndose más cómodo dentro de esos cambios de sistemas que existen en el fútbol actual. Es muy raro ver equipos que por ahí eh mantienen los noventa y cinco, noventa y seis minutos un solo sistema, ¿no? Entonces de a poquito le vamos a ir metiendo eh las ideas de de moverse, de moverse para que para buscarle la mejor posición a a los jugadores y que puedan rendir mejor. Germán, buenas tardes, mi nombre es Franco García, ¿me escucha bien? ¿Qué tal, Franco? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Eh Newells tiene dos puntos eh en lo que va al campeonato, está claro que usted solamente ha dirigido un solo partido, quedan veintiún puntos en juego, eh hay cuatro lugares para la clasificación a la a la zona final, a la zona campeonato, para luchar por el título. Quería preguntarle, más allá de lo futbolístico, que bueno, recién está conociendo el plantel, y están trabajando, se están conociendo, se están adaptando a un nuevo esquema. Preguntarle, ¿cuál es el objetivo que usted tiene? Clasificarlo a Newells, tratar de terminar lo más alto posible y sumar para los promedios para el año que viene. ¿Sueña con la clasificación, más allá que hoy está un poco lejos? Nuestro objetivo es Atlético Tucumán. Ese es el primer objetivo. Y jugar finales, que va a ser nuestra primera final. Siempre va a ser nuestra primera final. ¿Lo ve lejano, la ve lejana a la clasificación, Germán? Atlético Tucumán. Ese es, ese es lo que quiero. Germán, ¿cómo le va? Fernando Liniardi de Telefe Noticias, un gusto, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Bien, buen día. Germán, más tranquilo, no tuvo que llegar y armar todo rápido para armar un equipo para el viernes, después del martes. ¿Qué fue en esta semana lo que más lo sorprendió? Es verdad, usted no hablaba de nombres propios, seguramente había un cúmulo de mucha información durante la semana, pero nombró el caso de Freites. ¿Qué vio abajo? O ha ido a decir, bueno, pará, acá hay que subir rápido. ¿Qué fue lo que más lo sorprendió? Me sorprendió quizá el, el ir viendo que, que no, las inferiores no tienen, no tienen firme el concepto de, de querer jugar en la primera línea. Como que la gente se quiere ir, y esto es un es un, no que quieran, tengan la intención, ¿no? Pero sí tenemos que rescatar lo que ha sido Newland en años anteriores, que ha sido una de las canteras, una de las canteras del mundo, el trabajo de Grif. Entonces, tenemos que, que vuelvan a sentir amor, que vuelvan a pelear desde abajo para, para el primer objetivo ser la primera año. Eso es lo que me ha sorprendido y hay que cambiar rápidamente. Gracias. Hola, Germán. Buen día. Pablo Pabán para, para ESPN. Mi consulta va dirigida a los conceptos que entregó sobre el rival, que por cierto fueron muy precisos. ¿Hasta dónde lo define la postura del rival, en este caso Atlético Tucumán, para después elaborar el plan de juego de New West? Sí, este somete a un bombardeo, aparentemente, pero después cuando juegan, juegan bien. Juega Lago, juega Bebe Costa, en los carreras patean al arco, Rodríguez patea al arco, está sin gol. Están preparados para segunda y tercera jugada. Entonces, es un equipo armado, es un equipo que hay que tener cuidado y hay que saberle jugar para, para llegar a, a marcarle a ellos. Entonces, va a ser un partido intenso, como yo lo denomino la primera final. Germán, pasando a lo personal, ¿cómo, cómo te has sentido estas dos semanas casi viviendo en el hotel, el club, estando en el predio? Más allá del tiempo que le dedican al trabajo, también al ocio, me imagino. ¿Cómo, cómo pasa en el tiempo con el cuerpo técnico y si quieres permanecer ahí o en algún momento te vas a trasladar? Siempre he soñado con estar en el corazón del equipo y creo que la idea que ha tenido Marcelo Bielsa de crear este hotel con todas las comodidades y las situaciones que te permiten tener contacto directo al trabajo. Nosotros acá, ocio, nada. Nosotros somos 24 por 24, no hay, no hay nada que nos distraiga en ese sentido. Lo que buscamos es mejorar, es mejorar y elevar la profesionalidad, elevar el entrenamiento, elevar el juego, elevar la intensidad, los duelos, las oposiciones, que todos piensen que es necesario ayudar para salvar al equipo. Gracias. Germán, se ve en claro orden de este equipo. Imagino que el gran objetivo para lo que se venga es buscarle él o los acompañantes a Nachos Coco, sobre todo para que New West tenga más llegada. Sí, nosotros vamos a buscar, ya contesté, creo que lo dije antes, lo vuelvo a repetir, que nosotros tenemos que dentro del sistema tratar de llegar, de llegar al área rival y de un lado y del otro. Atacar, defender, atacar, defender. ¿Qué se va a hacer? Ordenarlo para desordenarlo, desordenarlo para ordenarlo, plantarse para jugar de contragolpe, tener el ataque masivo, todas las variables que puedas imaginar, más allá de los nombres propios. Porque vamos a necesitar de todo. Germán, le quiero consultar por el entrenamiento. Se ha dado algo particular, lo que se venía viendo, que es el trabajo permanente, casi en doble turno. Quiero saber si esto responde a una situación coyuntural o si va a ser algo que es muy probable que se repite en el tiempo. Seguro, siempre que nosotros podamos tomar un tiempo extra para armar al equipo, que no te quepa ninguna duda. Ninguna duda no van a ser todas las semanas, pero cuando nosotros tengamos huecos así, seguro va a pasar porque el equipo lo necesita. Yo pienso, y mi compromiso está con el equipo, con Newell. Y va todas las directrices y las situaciones que tomemos va a ir en pos de llevar, de sacarlo a Newell de donde está.